Había su un lugar llamado Villaloso, donde nacieron casi al unísono, una detrás de la otra, tres lindas niñas. Eran tan parecidas entre ellas que era difícil distinguirlas con una simple mirada. La primera en salir del interior de su mamá fue Zaz. Ella adquirió este curioso nombre por el sonido que produjo al ser párida, un ruido rápido como el chasquido de una lengua que golpea el paladar. La segunda nacida fue Yi. Miraba a todos lados curiosa, con sus enormes ojos bien abiertos. Y reía, pero de manera extraña, como si fuera una pequeña comadreja. La tercera y última fue llamada Tre, pues había sido la tercera al nacer, y esa palabra se utilizaba mucho como prefijo para indicar el número tres. A pesar de los nombres, no debierais pensar que los padres de las tres niñas carecían de cariño para con sus retoñas. Simplemente poseían un escaso sentido del ridículo y no les daban importancia a los ajustes protocolarios de su reino. Zaz, la primogénita, Yi, la segunda nacida, y Tri, la última, habían sido la primera tríada de niñas nacidas en Villaloso en mucho tiempo, donde la mayoría de los neonatos eran hijos únicos. Extraños hasta la fecha habían sido los casos de gemelos, pero ni los más ancianos del lugar recordaban la última vez que alguien había visto una camada de tres recién nacidos. Hizo falta molestar al alcalde, quien abrió las puertas del histórico registro de nacimientos desde tiempos inmemoriales, y allí, encontrar el primer caso acaecido hacía más de 200 años atrás. Se celebraron múltiples fiestas y variadas celebraciones para agasajar a los papás de tan extraordinario evento. Vinieron personalidades de todos sitios, de todos lugares, obtuvieron grandes abrazos, mejores regalos y vanos consejos. Para cuando por fin los papás de las tres niñas pudieron disponer de más tiempo, recordaron que aún no habían inscrito a sus retoñas en el registro de personas sintientes de Villaloso. El papá marchó prestamente retrasado a inscribirlas en el registro, pero después de tantas celebraciones, los nervios, acompañados de su mala memoria, hicieron mella en él, y no supo recordar el orden exacto del nacimiento de sus hijas. Empezó a cavilar, y acertó de puro milagro el orden de Yi, la segunda, pero falló al recordar a las otras dos, y es por ello que les cambió el orden. Tri pasó a ser la primogénita, y por arte de estupidimiento, Zas, la primogénita original, pasó a ser la tercera nacida. Sin más importancia que tan solo el estúpido orden, las tres niñas se criaron de manera agradable por sus papás. Con el paso de los años y debido a la fama que adquirieron las tres hermanas, a los extraños casos de tríos de hermanas nacidas al unísono, se les llamó Tri-Yi-Zas, en honor a Zas, Yi y Tri. Sin conflicto, no hay relato, pero hay Tri-Yi-Zas. Esto es verdad, y no miento, y como me lo contaron, os lo cuento. ¡Suscríbete al canal!